Les voy a enseñar a bajarse el Ares Hey Willy Hey como esta? De que hablas tio? El teléfono cartonquero hace ring Putos ridiculos Hey la neta se van a cagar cuando vean a mi personaje Me quedo bien vergas El mio si lo hice como fuckboy mas que nada El mio esta hecho en